En primer lugar un saludo cordial para todos los los televidentes. Efectivamente le doy gracias a Dios por la vida y la salud que nos da y la oportunidad de servirle al municipio de Sumilito. El día de hoy pues quiero informarles que el MAGA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, nos acaba de donar un poco de alimentos. Esta vez viene para la comunidad de la aldea Mitierra de Sumilito y bueno el día de hoy vamos a hacerles entrega de maseca y de frijoles a los habitantes de este municipio. Nos sentimos contentos porque quiero comentarle que la crisis económica ha golpeado a las familias guatemaltecas, especialmente a los de extrema pobreza y pobreza. Y bueno esto viene a paliar en parte la situación económica porque no es una solución para la pobreza que se vive en Guatemala, pero la verdad viene a ayudar en algo a todas las familias del municipio de Sumilito, en este caso para la aldea Mitierra. Gracias a Dios esta es una de las comunidades más grandes. Precisamente por eso el Instituto Nacional de Estadística ya lo subió a categoría de aldea, ahora ya no es cantón sino que es una aldea. Así que aprovechando el espacio quiero informarles que aparte de este producto a través de CONAPAC nos dieron la oportunidad de traerle pupitres a todos los establecimientos educativos. A Sumilito le dieron 775 pupitres y cabalmente con el CTA y los directores de los establecimientos educativos estamos coordinando. El día de hoy pues vinieron dos camionadas y ya una ya fue entregada, la otra viene llegando a Sumilito. Y bueno me siento satisfecho porque de esa manera estamos cubriendo las necesidades. En este mismo establecimiento y en el lugar donde estoy parado vamos a construir dos aulas más y este es un convenio de cooperación con CONAPAC porque ellos nos van a dar el cemento, nos van a dar el plop, nos van a dar la lámina. El resto de materiales y la mano de obra calificada lo va a poner la municipalidad. Tomando en cuenta que aunque este edificio es un edificio grande, pero porque la comunidad es bastante grande ya no alcanzan las aulas que tenemos en este establecimiento educativo. Y en ese sentido complacido porque de esa manera seguimos trabajando por el bienestar de nuestro municipio. ¡Gracias!